Pelea contra él. Contra Baki. ¿Por qué pelearía contra alguien como yo? ¿Necesitas una razón? ¿Eres... Chiharu Shiba? Solo pelea conmigo. ¿Pero por qué? ¿Es necesario que exista una razón? Pues es que... Vaya, vaya, vaya. Eres un debilucho, Baki. No habrá una próxima. ¡Quiero que te contenga! ¡Coges de los buenos! No tengo idea de la brecha. Tan solo pelea conmigo. Pero no va a volver a suceder. ¿Qué demonio se te metió en la cabeza? Serás tú el que entrene. ¿Yo el que entrene? ¡Vamos a hablar con los puños! No pienso volver a pelear contigo. Así que vete de aquí cuando despiertes. Con un carajo. Sigue sin darse por vencido. A los hombres como él, hay que enseñarles una lección. Ese golpe no fue de un novato. Perdón por entrar con zapatos a tu casa. Ya entendí cómo va esto. No estoy practicando ninguna clase de arte marcial. Mucho, Baki. Espero que algún día... La pelea que estamos protagonizando, Baki. Cuando uno subestima al oponente... ...terminar esta pelea... Chiharu, te lo agradezco. Quiero pelear... ...a tu estilo. ¿Crees que puedes pelear como yo, carajo? Sí, sí puedo. ¿Quieres saber por qué? Es que siento admiración por ti. ¿Ya ves? Al estilo Chiharu. No detengas el golpe cuando venga hacia ti. Este es el famoso estilo Chiharu. No es necesario que te destruya la mano que te queda. Chiharu, podemos detener esto. Sabes bien cuál es mi objetivo, ¿verdad, Baki? Chiharu Shiba nunca le ha sacado los ojos a nadie. Picar los ojos es una gran habilidad. Hazlo, Chiharu. Pícalos bien y no falles. Yo voy a picarte los dedos con los ojos. Planeaba cerrar el puño antes de que Baki acercara los ojos. Chiharu habló sobre lo que pasó. Ni siquiera tuvo el tiempo de reaccionar. Deberíamos llamarlo el arranque cucaracha. ¿Cómo perdiste? ¿Qué? ¿Los ojos? Y clavó los ojos directamente en la punta de mis dedos.